hola a todos bueno pues este es un primer vídeo después del confinamiento ahora mismo estamos en la fase 1 y pues como no pues ya he podido coger la moto después de casi tres meses parada y ahora pues nada vamos a dar una pequeña vuelta por la región sanitaria que tenemos yo soy del norte y bueno ahora he salido de terraza, iré a Castellar del Valle, Sant Llorenç, el parque de Sant Llorenç del Mún bueno un poquito todo esto por aquí estamos en el parque de Sant Llorenç del Mún y de Lubac y esto está súper verde, 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 parece la selva qué bonito, qué bonito hacía tiempo que no venía por esa carreterilla súper verde, ayer que ha llovido bueno pues nada desear que todos estéis bien, de salud ya falta poco, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo yo no he dejado de trabajar, solo que ahora lo hago en mi casa curvas y más curvas ahora estamos haciendo de Sant Llorenç a Sant Feliu de Codinas y allí pararemos para tomar algo en una terracita Sant Feliu de Codinas una carretera muy chula esta qué bonito menos mal me he puesto la chaqueta normal y corriente porque tenía preparada la chaqueta de verano y como que no, me hace rascar está saliendo el sol está saliendo el sol está más guapa por aquí he venido mucho está cerca de Calla y es muy bonito Sant Feliu de Codinas estaba petado, petado de motos y bicicletas para tomarnos algo ahora estamos haciendo la carretera de Vigas y Riel y pararemos en algún sitio donde no haya tanta gente porque madre mía, todos juntos allí hemos terminado de desayunar y ahora vamos a por unas copitas más vamos a mirar un río eh amigos amigos moteros hay mucha mucha moto eh Vigas y Riel Bueno, las mechas de Alvayas, el pueblo de Mijer, nos dirigimos a La Garriba, pero estoy perdida. Por eso siempre voy con alguien, porque si fuera por mí, siempre iría al mismo sitio. Ahora, ¿dónde vamos? Fase 1. Fin del mundo, Neckerrefour. Un subida, vamos en dirección Cánovas, para pillar una carreterita chula que hay por allí. La Garriba, se acabó. Cánovas y Salamuz, para allí vamos. Ahí está la carretera. Qué verde está todo. Pues mira. Por la zona en que podemos ir, por esta carretera en mi vida había ido. Siempre que salgo, hay algo nuevo por conocer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora ya hemos pasado por Llinars, del Vallés, ahora vamos para Durrius, que también es una carretera muy guapa, de curvitas, ahora he estado bastante perdida, no sé ni dónde estoy, pero Durrius me suena muchísimo haber estado, el lunar del Mon Negra y el Corredor, mira, el par del Mon Negra, es muy chulo, que verde está todo. Llevo 72 kilómetros, es que claro, es la primera salida larga que he hecho de todo esto, pero no tengo el culo entrenado todavía. Durrius, qué bonito pueblo, muy bonito, las motos, las motos. Los motos, más motos. La bola de las motos. La casa. Oye, ha sido una salida chulísima. He conocido sitio, hemos ido a nuestro ritmo, ninguna prisa, ningún susto por ahora. Bastante bien. Muy chulo. Muy chulo. Bueno, pues ya hemos llegado a la terraza, ahora para casa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos y todas por escucharme. Espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, tened mucho cuidado, que salimos con muchas ganas en estos tiempos. Espero hacer más rutas y, bueno, a ver cómo avanza el tema. Si queréis más vídeos, como este, darle al like y suscribiros. Hasta otra. Saludos moteros.